Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento ayer, nuestro colega Carlos Adami nos pasó información acerca de un choque en cercanías de la localidad de Estrueda, donde relató los hechos que involucraban a dos camionetas y relataba que la colisión había sido frontal. Bueno, anoche me llamó una persona que está vinculada a una de las camionetas y me dijo que en realidad el choque había sido, no como se relataba la información que nos mandó Carlitos, seguramente a Carlitos le transmitieron la información cuando llegó al lugar de los hechos o le pasaron la información y por eso, con todo lo que contó, digo no estoy, desacreditando a Carlos Adami. Estoy relatando lo que me dijo la persona que se comunicó conmigo. La persona que me llamó anoche me dijo que la camioneta F-100 estaba parada y que la otra camioneta venía por el carril contrario, venía en contramano me dijo y que a consecuencia del sol no había visualizado a la camioneta que estaba parada y que por eso la embistió y lamentablemente las personas fueron trasladadas al hospital Luis Uriza de Stroeder sin elías de demasiada consideración, pero bueno, los vehículos muy dañados y las personas con algunas lastimaduras. Pero que en realidad no había sido un choque de dos vehículos en movimiento, sino que la F-100 estaba parada y que la otra camioneta, a decir de la persona que se comunicó con nosotros, venía en el carril contrario, probablemente en esa zona es camino de tierra y muchas veces uno ve a los vehículos haciendo una trayectoria diferente a la que se debiera hacer, producto del cerrucho, del mal estado de los caminos y cosas por el estilo. Por lo tanto, y probablemente porque no estuvimos en el lugar de los hechos, la condición del camino no haya sido la mejor y esto quizás habría motivado que esta camioneta se cambie de carril y que por el sol que tenía de frente no logró visualizar a la otra que estaba parada en esa zona y la embistió. Relato de quien me dijo que estaba vinculado a la camioneta Ford F-100 que ayer colisionó con una Toyota, repito ahí en cercanías de la localidad de Strudel, informe que nos suministró, me aprecio la noticia, nuestro colega de Femivisión, de Strudel San Blas, Carlos Adami, y que quien estaba vinculado a una de las camionetas nos planteó un relato diametralmente opuesto a lo que había planteado Carlos. Pero, insisto, probablemente a Carlos Adami o le contaron la noticia o cuando llegó al lugar le relataron lo sucedido y la persona que se comunicó con los otros está involucrada de manera directa con uno de los dos vehículos, concretamente con la F-100 que para él, según lo que contó, estaba parada en ese lugar y fue embestida por la Toyota que sí venía en tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!